¿Qué precio tiene mi casa? Buena pregunta, ¿verdad? Si quieres saber su precio real, necesitas una herramienta inteligente que analice miles de datos y parámetros en tiempo real para saber su valor ahora, en este momento. Datos como la situación actual del mercado inmobiliario en tu zona, sus datos demográficos y sus parámetros socioeconómicos. Y eso es exactamente lo que hace Solvia Price Index. Puedes probarla ahora mismo haciendo clic aquí. Solvia Price Index. Valorar bien para vender bien. Solvia. La inmobiliaria total.